Buenas a todos, como siempre Juan Collin, no sé si algunas veces les ha pasado que trabajando en obra resulta que tuvieron que hacer quizás algún trabajo donde requiere hacer un trazo de 45 grados y quizás pasó que no tuvieron la herramienta necesaria para lograrlo, pues aquí les dejo este vídeo para que salgan tal vez de algún apuro en que se encuentren, se trata de cómo trazar un ángulo de 45 grados, para empezar trazamos dos líneas, una perpendicular a la otra, o sea que el ángulo que originan sea 90 grados y en el lugar que más les convenga de la obra, ustedes tienen que coger en qué lugar, en qué sitio les va a ser más beneficioso para que puedan ejecutar sus trazos entonces trazamos una línea de A hacia B que mida una distancia de un metro por ejemplo, como se muestra en la figura luego trazamos otra línea desde A hacia C que mide también un metro y lo único que tenemos que hacer es trazar una línea desde B hacia C y se originan los ángulos B y C que miden 45 grados cada uno, para que nos dé esta medida de 45 grados tiene que concluirse que las medidas A, B y C deben ser iguales, puede ser que de cualquier medida, ya sea un metro, metro 20 o dos metros, lo que sea pero iguales bueno, esta aplicación quizás nos sirva para hacer estos trazos en campo, es muy aplicable, aunque no lo crean, a veces nos saca de apuros y uno nunca sabe cuándo se van a aparecer estas cosas hasta pronto mis queridos reguleros y no se olviden entrar al foro ¡Gracias!